Tiempo Tiempo Tú que pasas y marchitas los geranios No marchites con el paso de los años Esa frente sacrosanta de mi amor Deja Para siempre imperturbable su belleza Nunca manches con las canas su cabeza Dale el soplo de la eterna juventud No profanes su piel con tu viejo cincel Marchitando el esplendor De esos labios de arrebón No destruyas su carita por favor Que su gracia sin par Se conserve inmortal Como máxima expresión De belleza y perfección Que le sirva de modelo A la creación No profanes su piel Con tu viejo cincel Marchitando el esplendor Marchitando el esplendor De esos labios de arrebón No destruyas su carita por favor Que su gracia sin par Que su gracia sin par Se conserve inmortal Como máxima expresión De belleza y perfección Que le sirva de modelo Que le sirva de modelo A la creación A la creación A la creación